Muy bien, finalmente es una iniciativa, es una propuesta que presenta la ley de ingresos del Ejecutivo Estatal. Tenemos que revisar muy bien costos-beneficios porque además, bueno, sí se plantea un aumento en esencia de conducir, pero también se pretende ampliar la vigencia de la misma, o sea que en lugar de que dure tres años va a durar cinco, y esto, bueno, creo que también genera un costo-beneficio para los ciudadanos. Lo que nosotros queremos buscar es que no impactemos a la economía de los ciudadanos, que bueno, hay un planteamiento en términos de la tenencia vehicular y en términos de los impuestos y la manera de incentivar a quienes invitan en el Estado, pero sí, tenemos que también ser muy responsables y muy serios. Creo que no se puede partir de la premisa de que habrá que reducir los impuestos, porque finalmente, pues sabemos que no es algo que nos guste como ciudadanos, pero bueno, al final y al cabo es algo con lo que esos recursos se generan beneficios también para quienes menos tienen. Diputado, ¿hay quienes se oponen y prefieren reducir, reajustar el gasto, sobre todo el gasto corriente, y reducir el salario de los funcionarios? Sí, nosotros hemos insistido en esa política de buscar ahorros, ahorros internos, y no nos hablan en el Ejecutivo Estatal, también en el Congreso, que busquemos ser más eficientes, que busquemos reestructurar, replantear y fortalecer el Congreso, y que antes de pensar en algún aumento, pues primero revisemos qué es lo que no está funcionando para mejorarlo, y partiendo de ahí, entonces sí revisar. Yo creo que aquí en el caso del presupuesto del Ejecutivo, en ese contexto, vienen reducciones en el gasto corriente, ya hemos recibido información por parte del Ejecutivo Estatal, vienen reducciones en el presupuesto, vienen reducciones en el gasto corriente, vienen reducciones en diáticos, en todo lo que tiene que ver con gastos y puestos, y lo que queremos que se incrementen es en el tema de educación, en el tema de desarrollo social, y en temas también de infraestructura, hasta donde podamos, y que se mantengan los otros rubros, que también son importantes en el tema de deporte, en el tema de que hoy, el día de hoy, se dio una muy buena noticia, donde se arranca prácticamente los preparativos para los Panamericanos en Jalisco, y que bueno, el gobierno del Estado de Baja California va a colaborar, y que seguramente estaremos ahí participando, porque tenemos grandes talentos, entonces es importante que el concurso, antes de replantear o de manifestar que queremos dirigir hacia algunos otros rubros, pues primero tenemos que revisar qué es, hasta dónde nos da el 60% del presupuesto del Estado, se va a educación, a salud y a infraestructura de estos dos temas, entonces creo que partiendo de ahí, tendremos que ser muy responsables en no afectar la operativa del gobierno. Diputado, ya se limaron las perezas con la otra fracción del PRI, ya, pues realmente nunca hemos estado en conflicto, realmente ha habido posiciones encontradas, o que nos han diferenciado en cuanto a la óptica de atender los temas, pero la realidad es que no, mantenemos una muy buena relación cordial, estamos trabajando en un proyecto común, donde buscamos sacar las cosas en consenso, afortunadamente estamos coincidiendo en que no solo se refiere a tener los votos, sino también en que estemos avalando constantemente todos los partidos políticos de las decisiones del Congreso, y en ese sentido nosotros nos hemos manifestado como siempre, a favor del diálogo, a favor de buscar acuerdos, que la gente no nos quiere ver peleando, que la gente no quiere ver que los diputados se encuentren confrontados, sino por el contrario, que se vean, que están trabajando a favor de la comunidad, y estamos, de hecho el día de ayer presentamos una iniciativa que compartimos con el partido de Baja California, el partido nacional y el partido de Baja California, una iniciativa que tiene que ver con el tema del seguro obligatorio, que busquemos, que garanticemos a los ciudadanos que si uno no tiene un percance, pues haya quien responda, porque hay muchísimos casos en Tijuana y en todo el estado, donde tú tienes un accidente, te chocan, y desafortunadamente a veces no tienen con qué pagarte, y el daño se queda ahí, y bueno, como quiera, el daño material, pero a veces hay problemas de salud, algunos, otro tipo de problemas que se generan con el accidente, y bueno, realmente la gente se queda en un estado ahí de indefensión, así que vamos a buscar que eso se apruebe, salió con los dos partidos, y creo que este tipo de muestras, pues habla muy bien de que el progreso va dirigiendo hacia un camino, en buenos términos, y el día también de la semana pasada, aprobamos de manera unánime, modificaciones a la ley orgánica, donde planteamos un proyecto en conjunto, en común, que además tendrá que ser avalado por los 17 votos de mayoría calificada, para cualquier modificación, y eso habla de que también hay una voluntad política de los diputados del PRI, y eso nos da a nosotros mucho gusto.